Usted tiene que estar atenta porque en la semana del 20, más menos 20 de octubre, va a haber una charla muy interesante donde se puede informar de muchas cosas y fundamentalmente de todas las dudas que usted tiene, tanto porque lo está padeciendo o porque está en la edad próxima a padecerlo, que es el problema de la menopausia. Y esa charla, ¿quién la va a dar? Doctora Monica Ñaña. ¿Cómo estás? Hola Ricardo, un gusto estar con todos ustedes como siempre. Y encima, mira, la tiene Priscila, bueno, lo tiene Sergio, digamos, podría haber sido mejor la vida con usted, pero plantó un árbol ahí en su casa que la gente lo vio. Ahora escribió un libro, ¿qué más, mi querida amiga? Y bueno, seguimos, seguimos, seguimos. El que es inquieto y el que tiene el fueguito, como decía un profesor mío, el profesor del castillo. Si el que tiene fueguito, bueno, el fueguito está. Por eso uno no se cansa de hacer cosas y la verdad que cuando uno lo hace con amor, la verdad que vivir en este país de lo que a uno le gusta, es, yo le doy gracias a Dios todos los días. Le vamos a dar un abrazo al profesor del castillo, mi querido amigo Ganglio Sentinela. Oiga, ¿qué ventanita, qué ventanita abrió en Roma usted que me hablaba? Me hizo acordar a Piñón Fijo. La ventanita se abre así. No, es que hay un concepto que ya, bueno, se viene hablando de un tiempo a esta parte y que en el Congreso Mundial de Menopausia, ahora en junio, en Roma, se hizo mucho hincapié, que es lo que se llama ventana de oportunidad. ¿Qué es la ventana de oportunidad en menopausia? En primer lugar, el tema del tratamiento hormonal, que antes se daba para todo, para mantenerse más joven, para mantenerse sin osteoporosis, para las tuforadas, para todo, hoy en día tiene una indicación precisa, cuál es las pacientes sintomáticas, sintomáticas de que tuforadas, angustia, depresión, irritabilidad, insomnio. El síndrome climatérico típico, con o sin osteoporosis. Ahora, el tema de tratar a la mujer cuando recién entra a la menopausia, es fundamental si es que tiene síntomas, aclaro. ¿Por qué? No por una cuestión de edad, es decir, que cuando está entrando por las dudas empezamos a prevenir, ¿no se puede? No, 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 no. Si uno va a prevenir, tiene que prevenir con dieta sana, actividad física, el sedentarismo, un veneno, el peor enemigo que tenemos las mujeres, en esta etapa de oro, la edad de oro de la mujer, que escuchaba el otro día en un noticiero que decían que hoy en día nada que ver, la mujer menopáusica de hoy con la de hace unos años atrás, porque la expectativa de vida se ha incrementado y que los 50 años es la etapa joven de la edad madura, ¿no? Bueno, muy jóvenes. Entonces, ¿la ventana de oportunidad qué es? Es cuando recién la mujer tiene síntomas y la tratamos. Es decir, si yo trato en el acto, los beneficios van a ser totales. Si yo espero 5, 6, 10 años después de la menopausia, no. Estaría como contraindicada. ¿Por qué? Sobre todo por el daño vascular. Si hay una plaquita de ateroma, si hay una plaquita de ateroma y yo la trato 10 años después sí le puedo hacer un tromboembolismo, ¿está? Entonces, yo lo que tengo que hacer desde el punto de vista cardiovascular y de todo, si yo quiero prevenir, lo tengo que hacer cuando recién la mujer entra en la menopausia, si es que necesita tratamiento. Y eso se llama ventana de oportunidad. Tiene todos sus beneficios al principio, pero si pasan 10 años, 12 años, 13 años, no. Me va a permitir la gente del próximo programa que estemos juntos con la doctora Mónica Ñañez, que yo le hago una pregunta que pase de un extremo al otro. Estamos hablando de menopausia, pero quiero responderle hace como 6 meses que le debo la respuesta a una señora del interior, con su nieta, con su primera menstruación y que, bueno, después le cuento en pantalla y le cuento a la gente. Hasta la próxima. Cómo no, hasta la próxima, un placer.